No, Juni, célula, 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 la, la Me dijeron que tuviera cuidado, que corría peligro a tu lado Que eran totalmente falsos tus besos, que jamás te habías enamorado Por la forma en la que me mirabas, me imaginé que sería distinto Te marchaste y te robaste mi alma, esto que estoy viviendo es un infierno Yo necesito un psiquiatra, alguien que me dé la cura Que me haga entender que por más que lo intentas no me amas No me amas, una receta completa Yo necesito terapia Que me haga entender que por más que lo intentas no me amas No me amas Yo necesito un doctor que me quite el amor Esto no es necesario para mí Una camisa de fuerza, una venda No quiero tocarlas, no quiero verlas Suena que se sientas No, 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 no Yo necesito un psiquiatra Alguien que te dé la cura Que me haga entender que por más que lo intentas No me amas, no me amas Una receta completa Yo necesito terapia Que me haga entender que por más que lo intentas No me amas, no me amas Entre tú y yo en un cubo química Que me encierren en una clínica Que se inventen una fórmula Para olvidar esa película Ay, pregúntale a tu orgullo si se acuerda de las noches que me di Pregúntale a tu corazón si alguna vez me quiso a mí Yo necesito un psiquiatra Alguien que me dé la cura Que me haga entender que por más que lo intentas No me amas, no me amas Una receta completa Yo necesito terapia Y me haga entender que por más que lo intentas No me amas, no me amas No me amas No me amas Gracias por ver el video.